Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Shisly Marie y les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. En esta ocasión les traigo el vídeo para el maravilloso Sinoetauro. Sol, Luna, Cenente y Venus desde el 27 de junio al 4 de julio. Muchísimas gracias a todas aquellas personas maravillosas que siempre están pendientes a mis vídeos, a mis lecturas. Gracias por tanto cariño, por tanto amor. A las personas que bueno me oyen por primera vez, bienvenidas o bienvenidos al canal. Yo espero que lo que ustedes vayan a oír les guste, les resuene y si es así por favor suscríbase, denle like y comparta para que otras personas se beneficien. Recordándoles que, perdón, para las personas que no me conocen me pueden estar siguiendo en mi otro canal, Rituales Infinitamente Poderosos en donde pueden estar encontrando un ritual para cada ocasión. Pues aparte de todo esto, recordándoles que este tipo de lecturas son generales y no son personales y no le puede estar acertando a todo el mundo. Aparte pues de todo esto, recordándoles que las lecturas para el mes de julio la pueden estar encontrando en el playlist del canal. Disculpenme, bueno, y recordándoles a las personas que se quieran estar comunicando conmigo, que lo pueden estar haciendo a través de un whatsapp escrito, a través de un correo electrónico o a través de un mensaje de texto. Mis datos de contacto, los únicos, originales que van a estar teniendo la garantía de que se están comunicando conmigo, solo lo encuentran aquí en este canal. Repitan después de mí, por favor. Hay muchas ratas de alcantarilla que se están haciendo pasar por mí, sacando pues el beneficio de lo que no les corresponde, de lo que no se trabajan. Y pues en estos días, perdón, se los estoy compartiendo por la comunidad para que lo vean a los criminales balsantes, que les agradezco mucho a todas aquellas personas que me han ayudado a denunciarlos y que pues esto sigue, porque yo evidentemente no me voy a quedar de brazos cruzados con personas que se quieren estar colgando de todo el sacrificio que yo he hecho para llegar a donde he llegado. Así que aparte pues de todo esto, nadie se merece pues que lo engañen de esa manera vil. Y pues ya saben que la única manera que tienen para comunicarse con la única es sacando los datos de aquí, ¿ok? Mis datos de contacto pues aparecen en el intro del canal donde sale la brujita volando, en el primer comentario y en el detalle del canal. Aparte pues de todo esto, si les gusta lo que ustedes van a estar oyendo, pues lo pueden estar, pueden estar haciendo una donación, perdón, lo siento, disculpen, a través de Patreon y a través de Paypal, ¿ok? Pues aparte pues de todo esto, vamos a seguir pues adelante con todo lo que viene siendo pues la lectura. Las lecturas pues para el mes de julio la van a estar encontrando en el playlist del canal. Pues vamos a ver mis espíritus que no sea yo sin ustedes, por favor, debélenme el futuro para Tauro, Sol, Luna, Sendenta y Venus. Pues déjenme decirles que lo primero que estoy viendo para ustedes es un pensamiento pues de cambio. Veo que pues hay alguien que de repente pues también se quiere estar como acercando a ti. Fíjate Tauro que te veo como si fuera un momento romántico con las estrellas. Vas a tener un hecho curioso con un telescopio, pero te va a llegar una persona sumamente romántica a tu vida. Y pues esta persona te la traen todo lo que viene siendo como tus espíritus y tus estrellas, ¿ok? Y eso significa pues que aparte pues de todo esto estaba como escrito en tu destino que tú conozcas a esta persona. Una persona amorosa, sincera, honesta y sobre todo pues muy pero muy trabajadora o trabajadora. Habla de una persona que también cree pues en todo lo que viene siendo pues el destino y definitivamente vas a tener como un hecho curioso con algún tipo de relación con la astronomía. Vamos a suponer pues que crean esto de los signos en todo lo espiritual, perdón. Y así pues sucesivamente. Veo todo lo que viene siendo también que te pueden estar pues llegando noticias, ¿ok? De que pues de repente alguien se quiere estar comunicando contigo de tierras lejanas. Y eso significa vamos a suponer que tú hiciste un casting en el año 1. O vamos a suponer que tú modelabas en el año 1. Como dicen pues por ahí, pues déjame decirte que alguien pues se puede estar como fijando en algo como de tu pasado y puede estar queriendo de repente pues hacer situaciones artísticas contigo o vamos a suponer que tú depositaste una hoja de vida hace como unos 20 o 25 años. Yo no sé el tiempo pues que sea. Y pues resulta que a ti te pueden estar llamando de un trabajo que hace muchísimo tiempo tú aplicaste, ¿ok? Y eso es otra cosa que puede estar pasando. O te pueden estar volviendo clientes. Si tú tienes pues de repente una... ¿Cómo se llama esto? Pues una empresa o una compañía te pueden estar llegando clientes desde hace mucho tiempo que una vez pues le prestaste un servicio o algo como por el estilo, ¿ok? Veo pues que el pasado te puede estar sorprendiendo. Debes de tener bastante cuidado con todo lo que viene siendo tus ojitos. Te sale el número 18, el número 17, el 72, el 90. Habla mucho que debes de tener bastante cuidado con retención de líquidos pero también pues con situaciones de tu piel. Para las mujeres pues se pueden estar preocupando un poquito como por estrías o por celulitis, ¿ok? Veo pues aparte de todo esto que vas a estar entre dos amores, ¿ok? Te van a estar llegando pues dos personas muy maravillosas o te van a estar llegando como dos personas muy pues de repente que no vas a estar sabiendo por quién decidirte porque van a ser muy guapos o muy guapas. Y pues hay una de estas dos personas que está relacionada con el mar. Eso significa que puede estar siendo un capitán, un marinero. Yo no sé pero algo como por el estilo, ¿ok? Algo que tenga que ver como con el mar. Pues de repente puede ser una persona que también tenga un barco o le guste pues navegar, ¿ok? Pues vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus, o sea que hay alguien que te está espiando, Tauro, definitivamente debes de tener bastante cuidado. Y encima de todo pues te puedes estar enterando de que la rata de alcantarilla de tu ex pues está tramando como un plan para ti. Esto es porque te va a estar viendo como despegar y como que te va a ver muy bella, muy bello, muy independiente, no lo sé. Hay alguien que pues de repente no va a estar muy feliz con tu realidad. Y déjalo que sufra, que sufra de verdad porque se lo merece, ¿verdad que sí? Bueno, pues vamos a ver mis espíritus que no sea yo sin ustedes. Por favor, débelenme el futuro a través de la bola de cristal para Tauro. Bueno, Tauro, pues lo primero que yo estoy viendo para ti, mi amor, es que tú estás en una transformación maravillosa. Déjame decirte que resulta que tú te estás transformando como una mariposa. Ustedes saben cómo la mariposa se transforma. Pues sale pues de una cristalidad y evidentemente que le salen las alitas. Pues tú estás pasando, mi amor, por una transformación maravillosa que te va a estar dejando como muchos cambios y muchos se van a estar quedando como con la boca abierta. Hecho curioso con todo lo que viene siendo pues retención de líquido. Hecho curioso con todo lo que viene siendo. Aparte pues de todo esto, una situación con una pierna. Te pueden estar doliendo las piernas. Y pues me dicen mis espíritus que puedes estar teniendo situaciones con venas varicosas. Alguien te puede estar queriendo manipular a través de la muerte o que se quiere ir para el otro patio o para el otro piso, como se diga, en su país. Pero hay alguien que te puede estar queriendo como manipular con una depresión que puede estar siendo falsa. Vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través de todo lo que viene siendo la punta de cuarzo para mis adorados taurinos y taurinas. Bueno, pues la espada de San Miguel te va a estar protegiendo. Habla de que vas a tener mucha suerte con el número 45. Te veo también el número 62. Habla de una persona que utiliza sombrero por su trabajo o algún tipo pues de casco o algo por el estilo. Y te sale aquí también el número 59. Hecho curioso con unos lentes. Bueno, pues definitivamente de que vienen cambios muy positivos. Pues en el video, me parece, del mes, a mí se me olvidaron los benditos dijes porque el video pues se me cortó como 27 mil veces. Así que pues vamos aquí porque no sé la verdad, muchas interrupciones para su video del mes. Así que pues vamos aquí con los dados, perdón, con los dijes para que pues no me canonicen ustedes de repente pues porque se me olvidó. Bueno, pues luego a lo que me asiste, lo primero que yo estoy viendo es todo lo que viene siendo pues estrellas del mar. ¿Y eso qué significa? Significa que tú definitivamente vas a tener un hecho curioso con el mar, ¿ok? En este periodo. Vamos a ver qué sale por aquí, a ver si sale algo más del mar. No, pues definitivamente eso, solamente doble estrella del mar. Pues si me están viendo este dadito azul, son unas flores que le compré a San Miguel que son azules y estaban teñidas. Así que eso es lo que me ven en las manos para que después no anden pensando que yo no me estoy higienizando las manos que lo hago de más y pues me pongo mucho sanitizer y me lavo las manos mucho por esta situación de la pandemia. Bueno, pues aquí están saliendo dobles gatitos, uno blanco y uno rosado. Definitivamente pues alguien tú conoces muy coqueto, muy coqueta, Tauro, que va a estar queriendo mandinga o tú vas a querer mandinga con él o con ella. Así que bueno, aquí está saliendo todo lo que viene siendo pues el árbol. Esto significa que pues tú puedes estar sembrando una semillita y esto te puede estar dando como si fuera un fruto pues bastante positivo. Aquí te está saliendo la copa, definitivamente hay alguien que te va a estar como invitando a salir. Te veo todo lo que viene siendo pues las dobles llaves de trébol, de tres hojas. Eso significa que vas a tener dobles caminos abiertos. Fíjate que te está saliendo todo lo que viene siendo la sandía. Bueno, en inglés sería water melon, pero hay otro nombre que algunas personas pues le dicen en otro país. Definitivamente pues te vas a estar refrescando bastante, sea con frutas o con nuevos ambientes. Ok, pues fíjate que te está saliendo la mariposa. Luga lo que me asiste y como te sale pues una flor rosada, me imagino que viene una transformación para ti en el amor. Habla mucho todo lo que viene siendo de el copo de hielo. Esto significa que puedes estar pasando por una situación en la cual te sientes un poquito como fría o frío o de repente pues ya no tiene como mucho sentido para ti pues continuar. Pues te cuento que debes de estar siendo muy positiva y muy positivo para que salgas adelante. Pues te sale el árbol de la vida. Definitivamente tu familia va a estar siendo muy importante. Te veo pues aparte de todo esto, la nota musical, bueno la clave de sol al lado de un bastoncito pues de navidad y eso significa que pues de repente alguien pues te puede estar dando como un regalo, como una serenata. Y por último te sale la torre Eiffel, hecho curioso con todo lo que viene siendo París, Francia. Ok, así que bueno ya sabes mi amor si te sale un francés a comer mucho pan y a comer ¿qué es lo que ellos comen? Mucho bueno, mucho vino, mucho queso y hay algo que a mí me encanta que es el quiche de espinaca. Ellos comen mucho eso. Bueno pues entonces vamos a ver todo lo que viene siendo, a ver qué dicen mis queridos espíritus a través del tarot renacentista. Vamos a ver Tauro, 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 Sol, Luna, Ascendente y Venus. Vamos a ver pues en este periodo qué tal todo lo que viene siendo pues en el corte de tus cartas habla que te puedes estar peleando como por dinero pero de todos modos, o sea vas a estar siendo muy envidiada o muy envidiado precisamente pues por tu economía. La gente pues a veces cree que las cosas le caen del cielo al otro y no ve pues todo el sacrificio y todo el trabajo que hace la gente trabajando. Pues definitivamente va a ver como mano negra en el amor y eso significa que pues alguien te quiere estar alejando el amor pero te van a estar llegando varias opciones. Si tú tienes una relación Tauro te puedes sentir muy atrapada o muy atrapado y puedes estar sintiendo incluso que te están haciendo como algún tipo de maleficio pero te llegan varias personas nuevas. De repente pues te puedes sentir como un poquito como sola o solo pero pues también te va a estar llegando una persona que también se puede estar sintiendo sola o solo. Vamos a suponer que tú estás atrapada o atrapado en una relación que tú no quieres estar, que tú pues andas diciendo Dios ojalá pues tener el valor pues de dejar a esta persona o algo como por el estilo pues resulta que también te puede estar llegando una persona con tu misma situación en la vida. Pues en el corte de tus cartas habla mucho todo lo que viene siendo con la baraja española que pues definitivamente te llega alguien como deporte militar o con algún tipo pues de profesión que tenga que ver con algún tipo de sombrero en la cabeza. Hay un espíritu femenino que tú tienes que te protege mucho que te puede estar trayendo a esta persona. Yo de todos modos siento que hay una mujer que va a querer pues causarte algún tipo de problemas o de inconvenientes. Habla de que te enteras del fallecimiento de una persona. Esto lo vi en la taza pero pues no sé quizás me confundí con todos los mensajes que estaba viendo pero sí aquí sí veo que tú puedes estar enterándote del fallecimiento de una persona pero también puedes estar recibiendo una herencia. Habla de que puedes estar peleando con tu pareja precisamente pues por la economía y habla de dos personas más que te llegan a tu vida. La infidelidad te vibra mucho y te puede estar llegando una persona que te puede estar proponiendo una relación extraoficial. Bueno pues vamos a estar entonces viendo. A ver pues que dicen mis queridos espíritus a través del tarot de Raider. Vamos a ver Tauro, 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 Saluna, Sementi Venus. Corta de tus cartas amor mío pues definitivamente tú te quieres estar abriendo caminos ¿ok? Es muy posible que tú estés pensando en dejar pues todo atrás. Vamos a suponer que tú tengas una relación que tú no te sientas cómoda, que no te sientas cómodo. Bueno pues resulta que esto lo dejas atrás o vamos a suponer que no estás bien económicamente pues tú definitivamente pues te vas a estar queriendo ir del lugar en donde vives. Pues yo te cuento que si tú estás preocupada o preocupado por una situación que tenga que ver con papeles pues la victoria es tuya mi amor. Mira cómo viene tanta prosperidad y abundancia suficiente para estarte dando una estabilidad. Es muy posible que si te sientas sola o solo pues te llega una persona que va a ser con las cualidades que tú quieres que te llegue porque Tauro es uno de los signos más trabajadores. Por ahí me escribió una fan, una subscriptora que pues me dijo pues si quieres te presento la excepción porque mi sobrino no sé qué. En todos los signos hay excepciones pero en su gran mayoría Tauro es uno de los signos más trabajadores. Yo también pues conocí una sola persona en mi vida que también pues este signo de Tauro y la verdad pues el hombre es un desastre es cierto pero en serio que la mayoría de ustedes son bien trabajadores o sea en su gran mayoría ok evidentemente que no todos son iguales porque un signo no define a nadie o sea de repente pues están otros elementos como solar, lunar, ascendente y así. Pues tienes que limpiarte tu cabecita Tauro porque que hay una persona planeando como una maldad o hay alguien que de repente pues te ha tirado mucha maldad y mucha negatividad y de eso está posado en tu cabeza. Así que te limpias con cítricos, vas a estar dando gracias a Dios porque un deseo se cumple. Habla de que viene una prosperidad muy buena para ti. Habla de un viaje, una mudanza. Tú debes de tener cuidado por tu casa porque por tu casa pues de repente las cosas pueden estar un poquito no muy positivas pero todo se va a estar arreglando. Habla de que vas a tener una victoria por tu casa, que un deseo que tú tenías en tu corazón, mira qué cosa tan bella, va a estar llegando. Y adivina de qué es ese deseo mi amor, de un papi chulo o de una mami chula que te van a estar dando mandinga como a ti te gusta. Así que pues ya sabes, debes de tener cuidado con alguien de tu pasado que es una persona malévola, malévolo y esta persona pues definitivamente anda planeando cosas que no son muy positivas para ti. Así que cuidado con el cara de chancleta de la ex o con el cara de chancleta de la ex o whatever como tú le quieras estar diciendo, ratal, cantarilla, como te parezca. Definitivamente yo pienso que si tú quisieras estar con tu pasado pues estuvieras. Y pues casi no es así, ¿no? Así que pues definitivamente pues no es la persona más adecuada para estar presente en tu vida. Vamos a ver por favor, débelenme el mensaje de los ángeles para Tauro, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Sonia, te traigo un mensaje de un ser querido difunto. Estoy feliz en paz, te quiero mucho por favor, no te preocupes por mí. Ariel, nuevas experiencias psíquicas y espirituales están cambiando tu percepción del mundo y de ti mismo. Permite que de flor en tus dones espirituales a través del estudio, la oración y la meditación. Cristal, ten fe y esperanza porque en el horizonte hay algo positivo y nuevo que aún no ves. Bueno, pues ahora vamos a estar viendo los daditos y vamos a estar viendo la moneda consagrada, la moneda más odiada. Muchas personas me escriben y me dicen, ay, no hago más la pregunta porque siempre dice que no. Bueno, pues si te sale que no, mi amor, definitivamente eso es que tú estás preguntando, no te conviene. Así que búscate otro o otro que te dé mandinga porque, mi amor, por esa cosa que tú estás preguntando, pues no te conviene. Bueno, pues vas a hacer una pregunta, Tauro, y la moneda te va a estar contestando si sí o si no. La respuesta es sí, míralo ahí. Para las amargadas que dijeron que no van a hacer la pregunta más. Bueno, pues el día dorado pues va a estar siendo el 5. Como esta lectura es a partir del 27, se lo vas a sumar. El día más positivo sale que va a ser el 9. Lo vas a tomar como hora o día. Bueno, como hora de la mañana o hora de la noche, si no cabe dentro de la semana, el signo más compatible va a ser Acuario y el menos compatible va a ser Virgo. Los números de la suerte van a ser el 45, el 54, el 61, el 16 y el 61. Bueno, ya lo dije, pero bueno. Bueno, pues hasta aquí la lectura para el maravilloso signo de Tauro, sol, luna, ascendente y Venus. Ay, yo no me acuerdo, señores, si yo hice el abrecaminos, pero bueno, vamos a hacerlo dos veces porque yo siento, si es que lo hice, pues no lo sé. ¿Qué no lo hice? Pues no sé. Si me estoy equivocando, pues reciben doble. Entonces, lo voy a estar compensando porque en el otro video del mes creo que se me olvidaron los dijes también. Así que vamos a ver. Yo abro tus caminos, yo abro todas las puertas que están cerradas de tu destino para que puedas estar encontrando tus sueños más anhelados y tus sueños más deseados. Hecho está, así es, ya es. Bueno, bueno, pues hasta aquí la lectura para el maravilloso signo de Tauro, sol, luna, ascendente y Venus. Recuérdense que junto con estas lecturas van a estar encontrando las lecturas para el mes de julio en el playlist del canal. Así que muchas bendiciones, los quiero mucho. Bye, bye.